Primeros modelos de marcas de automóviles famosas. Cada 12 meses, hay nuevos modelos de vehículos que a la mayoría de nosotros nos encantaría tener en nuestras manos. Cada uno de ellos viene con increíbles innovaciones tecnológicas que a veces sorprenden al público. Hoy en día es habitual encontrar autos eléctricos que no necesitan combustible, e incluso se habla de autos autónomos que utilizan IA y que pueden despegar en el cielo. Pero el camino hacia estos avances fue largo y ninguna empresa de automóviles al comienzo de su viaje podría haber predicho estos cambios. Entonces, ¿cómo eran los modelos originales de los 10 principales fabricantes de automóviles y cómo han cambiado a lo largo de los años? Para responder a esto, hemos recopilado fotos de los primeros modelos de estos 10 conocidos fabricantes de automóviles, para que puedas hacerte una idea de dónde vinieron y dónde se encuentran ahora. Toyota A1 En mayo de 1935, Toyota terminó el prototipo A1 y un monje budista lo bendijo durante un ritual especial. Kichiro Touyoude, el fundador de la empresa Toyota, condujo el coche hasta el lugar de enterramiento de su padre. Su padre había aportado el primer capital para poner en marcha la empresa. El A1 tenía un motor de 6 cilindros de 62 caballos de fuerza, con el motor parecido a un Chevy y el chasis y los componentes eléctricos parecidos a los automóviles Ford. Al año siguiente, 1936, la A1 fue rediseñada y pasó a denominarse AA. El AA original se puede ver en el Museo del Automóvil Oumann en los Países Bajos. Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube, aquí les escribo recuerdos y en tase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse, gracias. Volkswagen Beetle Adolfo Hitler tenía requisitos específicos para Ferdinand Porsche, un ingeniero automotriz con un estudio de diseño de automóviles. Quería un vehículo con capacidad para 5 personas, que alcanzara una velocidad de 100 kilómetros por hora y que no consumiera más de 6 litros de combustible cada 100 kilómetros. Al mismo tiempo, debería costar menos de 1.000 Rijksmerz. Como se trataba de una tarea inmensa para Fernando, se asoció con el industrial alemán Fritz Neumeyer para completarla. Así se fundó Volkswagen, y al principio los prisioneros judíos constituían 4 de cada 5 empleados. Fiat 4 caballos La primera fábrica de Fiat abrió sus puertas en 1900. Allí trabajaban 35 trabajadores y solo se produjeron 24 vehículos, todos ellos modelos Fiat de 4 caballos. La velocidad máxima del vehículo era de 35 kilómetros por hora y consumía 8 litros de combustible cada 100 kilómetros. Hoy en día solo quedan 4 de estos modelos, 2 en el Museo de Vehículos de Motor de Turín en Italia, uno en el Museo Nacional del Motor de Gran Bretaña y uno en el Museo Ford en Dearborn, Michigan, Estados Unidos. Renault Boiturette un caballo El nombre, Boiturette, sobrevivió a través de 5 generaciones de modelos, la primera de ellas salió de la línea de producción en 1898. El primer vehículo producido por la compañía fue vendido a un amigo del padre de Lewis Renault después de que éste lo condujera con Lewis al final de 1898. Después se fabricaron 12 vehículos más, que se vendieron en una sola noche. La razón por la que este coche se vendió tan rápidamente fue su capacidad para subir calles cuesta arriba sin ningún problema y sin gastar demasiada gasolina. Su velocidad máxima era de 32 kilómetros por hora y la producción de las otras generaciones continuó hasta 1903. Ford Modelo A La compañía Ford comenzó la producción de su primer automóvil en 1903 y se podía comprar con dos asientos por 800 dólares o con cuatro asientos por 900 dólares, ambas versiones se vendían únicamente en rojo. El vehículo pesaba solo 562 kilogramos y alcanzaba una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora y tuvo mucho éxito. Aunque Ford comercializó el modelo A como la máquina más confiable del mundo, el vehículo padecía una serie de problemas que eran comunes en los automóviles de la época, incluido el sobrecalentamiento del motor y el deslizamiento de la correa de transmisión. Nissan DAT En 1911, incluso antes de que Nissan recibiera ese nombre y fuera conocida como Kaisinsa, la compañía creó su primer vehículo llamado DAT, las iniciales formadas por los nombres de los inversores de la empresa. Después de varios años, apareció una versión más pequeña del DAT, que se puede ver en la imagen y que recibió el nombre de Datsun. El nombre se escribía originalmente en inglés como Datsun, que significa, hijo del DAT, pero el nombre se cambió a Datsun porque la palabra japonesa hijo significa, pérdida. Honda T360 En 1961, el ingeniero e industrial japonés Oichiro Honda se enfrentó a un proyecto de ley que pretendía limitar el número de fabricantes de automóviles en el país. No tuvo éxito en su oposición al proyecto de ley, por lo que decidió que la única manera de ganar suficiente dinero era ingresar rápidamente al mercado automotriz. En 1963, Honda presentó por primera vez el T360, un auto biplaza de color azul, que precedía a su deportivo S-500 solo cuatro meses. Se produjeron un total de 108.960 unidades del T360. BMW Dixi En octubre de 1928, BMW compró la empresa Dixi y su modelo de vehículo. Como resultado, BMW rebautizó el modelo como BMW 3A15 y luego procedió a fabricarlo desde 1927 hasta 1932, produciendo un total de 28.283 unidades. El modelo de vehículo tuvo cuatro generaciones antes de que BMW cambiara su enfoque hacia la construcción de autos deportivos y de lujo. Ferrari 125 S En 1947, dos Ferrari 125 S fueron los primeros en salir de la fábrica de Ferrari. Sin embargo, este no fue el primer modelo que construyó Enzo Ferrari. Antes de esto vino su auto a Bioconstrucción y 815, que tenía un diseño bastante similar. La S 125 fue puesta a prueba en la carrera del circuito de Piacenza, pero no logró llegar a la meta. Afortunadamente, pudo ganar su primera competición en el Gran Premio de Roma dos semanas después. Peugeot, el vehículo de vapor de tres ruedas. Por último, pero no menos importante, el primer automóvil Peugeot ni siquiera tenía nombre ni se comercializó. En cambio, se creó para una demostración en la Exposición Universal de París de 1889. Se fabricaron cuatro ejemplares de este modelo, eran muy pesados y tardaron mucho en empezar. Poco después, en 1890, se abandonó la idea de utilizar vapor para propulsar vehículos y se empezó a construir automóviles con motores de combustión interna. A pesar de esto, el vehículo era más avanzado que otros de su tipo en ese momento. ¡Suscríbete al canal!